No sé lo que estaréis pensando. ¿Nunca os ha pasado qué? Con esto nadie se ría. Esto es el otro día. Bien, bienvenidos a El Otro Día, el otro programa de comedia, con Urko Vázquez. ¿Qué tal, Urko? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar con Galder Varas aquí. Aquí en el estudio por primera vez, ¿verdad? Aquí en el estudio. Sí, tío. Hemos sido un poco temerarios porque hemos venido aquí los primeros. Nadie más ha arriesgado. Es que somos unos locos, tío. Deberíamos plantearnos un poco por qué, pero bueno, estamos manteniendo la distancia de seguridad. Eso por si hay alguien en casa que está como diciendo, uy, madre mía, estos locos, ¿qué hacen? Se les ha ido la olla, ¿no? Somos unos antisistemas. Aquí hay metro y medio. Sí. O sea, aquí... No lo vamos a medir, no lo vamos a ojo. Estas cosas se tienen que hacer a ojo. Siempre a ojo. Bueno, ¿qué tal, Urko? Es que se me hace raro verte sin algo digital en medio. Es que verte la cara en 3D es demasiado para mí ahora. A mí se me hace raro que me vean. Deberíamos haber hecho una desescalada de esto, verte por lo menos con un filtro aquí o algo. Bueno, yo en verdad quería proponer que este programa no fuese un programa y que simplemente estuviésemos aquí sentados. Ah, bien. Y a lo mejor estar en silencio y que la gente se aclimate a ver a dos personas que no están en su casa, que no están usando Zoom. Es verdad, porque esto a mucha gente le chocará ahora. Esa gente porque no están Zoom. Qué plano tan raro. Qué plano tan raro, sí. No es frontal y granulado. Sí, exacto. Es que deberíamos mirar un poco más. Así te veo mejor. ¿Lo ves? Así mejor. Bueno, me has echado de menos, que es la pregunta que... Todos los días y las noches mucho más. Las noches se hacen dura sin mí. Eso es algo que siempre me has dejado claro. Una camiseta que te dejaste una vez en mi casa, se la puse a un cojín y lo tengo en la espalda para que me haga la cucharita. O sea, que ahora mismo hueles... Todavía hueles un poco a mí. A mí dos meses encerrado, pero hueles a mí. Ese es el olor. Nada, yo entiendo que ya has abandonado los consejos totalmente. O sea, la semana pasada estabas con que... Los consejos vuelven. ¿Y ahora ya? Es que no sé, tío. Podríamos dar consejos. ¿Pero qué consejo tienes tú? Yo no tengo ningún consejo que dar. Es que tengo... No tengo la cabeza, tío, para consejos. Porque me he enamorado. ¿Qué? Así que el consejo podría ser que la gente se enamore. Enamoraos. Muy bien. Como consejo. Que se enamore la gente. Sí. Sí, vale. Ida a las plazas a enamorados. Es lo que he hecho yo. A Pablo Alborán. A lo mejor le interesa. A lo mejor no lo tenía claro. Le he pasado una letra de una canción. Sí, pasa bien. Exacto. Que se enamore la gente. Recuérdaselo, que a lo mejor se les olvida ahora con tanta movida. ¿Y a quién te has enamorado? Pues de una señora que veo todos los días en la Plaza de la Luna. Ah. Y me encanta. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. ¿Qué edad tiene esa señora? Tendrá unos 70 años. Ah, muy bien. Y es una señora que va ahí al atardecer. Se sienta cada vez en un puntito distinto de una bancada que recorre uno de los extremos de la plaza. Si es una... un óvalo, una semicircunferencia o... Ya sabemos que aquí la geometría no... Sí, exacto. Tú eres más de polígonos. Bueno, el caso es que ella escoge cada vez un sitio distinto y la bancada es ancha. O sea, ella se sienta con todo el culo hasta el fondo y deja las piernecitas colgando. Ah, muy bien. Y entonces es buenísima. Deja las piernecitas colgando y tiene una tacita, bueno, un vasito de estos de cartón de café que se ha pedido por ahí. Y luego tiene una petaquita y la va rellenando. Y se fuma un piti y está con las gafas de sol hasta que se hace de noche y sigue con las gafas de sol y con su piti rellenándose el cafecito con la petaquita. Es que básicamente esa señora eres tú dentro de 70 años, porque además tú ya tiendes cada año a ser un poco más mujer, quiero decir. Y un poco más señora. ¿Te has enamorado de ti mismo? No, bueno, se está convirtiendo como en una sesión de psicoanálisis. Sí, pero bueno, para que veas un poco lo que buscas tú en otra persona, que es verte reflejado. Y eso está muy bien. Y tiene el pelo de colores. Tiene el pelo corto. Es una de estas señoras que dice, Esa señora sabe de lo que va a la vida. Esa señora te puede contar cosas. Sí. Tienen alguna conversación. Me echan locas. Seguro que tiene una sobrina lesbiana o algo así. Sí, pero siempre se tiene. Tú sí buscas un poco por ahí, seguro que tienes alguna. Si busco entre mis sobrinas, igual tengo una lesbiana. Yo no investigo a fondo, pero seguro que tengo alguna lesbiana. Ojalá, tío. Habrá que investigar. Muy bien. Yo quería contarte, ¿te acuerdas de Antonio Lorente? La rata aquella que huyó de mi piso. Sí. Antonio Lorente, antes de irse de mi piso, él pensaba cumplir un poco lo que pedía el gobierno, de no salir si era necesario y tal, pensaba quedarse en Madrid. Y fuimos a hacer una compra al Carrefour. Tengo que explicar una cosa. Antonio Lorente es un poco manirroto. Le gusta gastar mucho dinero. Él cuando va a la compra, las anchoas, por ejemplo, le gusta que vengan un tarro de cristal, que valgan ocho euros y tal, porque le han enseñado que hay que coger cosas de calidad y tal. Entonces, a mí me parecía bien. En plan, bueno, va a ser una compra muy cara, pero la hacemos por Pedro Sánchez. No pasa nada, está bien. Pero claro, llegó un momento en el que tocaba comprar cerveza, que yo creía que eso está más o menos ya un poco estipulado, que sí, o Mao o Alhambra, pero más o menos que nadie se va a salir de ahí. Entonces yo le dije, una Mao o una Alhambra, y él me señaló una cerveza, que era como más cara, y me decía, esta, esta, yo quiero esta. Le digo, pero la conoces, y tal, y le dice, yo creo que está bien. Y ponía cerveza especial. No ponía nada más. La única característica que le llamó la atención es que fuera especial. La marca era especial. La marca era especial. O sea, ni siquiera tenía una marca reconocida. No era una Mao especial, era cerveza especial. ¿Especial con E o especial con S en blanque? No, no, con E. Especial en español y tal, sí, sí, especial. Era una mierda la cerveza. O sea, no nos tomamos ninguna. Abrimos una y sabe fatal. O sea, tiene como mucho más alcohol del que llevaría una cerveza normal. Fue asqueroso. Luego él se fue. Y claro, y hoy he tenido una epifanía, porque no solo compró unas anchoas, compró varias cosas que estaban bastante mal, pero en especial compró un pan, en especial, quédate con esta palabra, en especial compró un pan que era muy caro y era asqueroso. No sé cómo describirlo, pero no tenía consistencia. O sea, te jodía los dientes, era mal. Luego además se te hacía como bola en la tráquea. O sea, era como... Joder, es un pan muy mal hecho. Era un pan, I can't breathe. Era ese tipo de pan. Por cierto, todo nuestro apoyo a violencia cero. Pero era ese tipo de pan. Y claro, entonces es un pan que yo... Él se fue de casa, dije, yo este pan no lo voy a comer, lo metí en el congelador, esperando pues eso, olvidarme de él. Y hoy he tenido la epifanía de abrir el congelador, porque me faltaba pan, y leer, que nunca había leído el envase del pan, y ¿sabes qué ponía? Que era especial. ¿Pan especial? Es imbécil. O sea, quiere decir, no tiene ningún gusto, más allá de comprar cosas que ponga especial. Hombre, el chico es especial también. Es que claro, es muy especial, Antonio. Igual se siente identificado con los productos. Hay más productos especiales. ¿Todo lo que compra? ¿La marca especial hace pan, cerveza? Anchoas también hemos descubierto que hace. Sí. Él, por ejemplo, cuando va a comprar frutas, también le pregunta al frutero, ¿estos kiwis son especiales? ¿Son gold? Dice, ya, pero oro no me vale. No me vale, es special gold. Y tal, está loco. Y para terminarte, quería comentarte una noticia, que te la voy a poner aquí. Que esto es, porque hay que tomar medidas de distanciamiento social, lo estamos haciendo Urko y yo aquí, muy bien, de hecho. Estoy muy orgulloso de ti, Urko. Y esto es, un zapatero diseña un calzado para que se respete el distanciamiento social. Mira esta mierda. O sea, ¿has visto lo horrible que es? ¿Has visto esto? Para los que nos estén escuchando, son unos zapatos que ves que empieza, si empiezan por el tacón, son normales, pero según van avanzando hacia la punta, la punta está lejísima. Sí, o sea, no los hacen rojos para que no parezcan zapatos de pachacho. Son un poco zapatos de payaso. Es lo único. O sea, me parece increíble que hayan visto un nuevo nicho de mercado, o sea, es en zapatos que promuevan el distanciamiento social, cuando llegué a un mercado que estaba copado especialmente por crocs y quechua. O sea, quiero decir, no hacía falta. Y el diseñador es rumano. O sea, quédate con eso, tío. O sea, ¿cómo estará ahora? ¿Cómo estará ahora? Rumanía. No, Fernando Simón. ¿Cómo estará Fernando Simón viendo este y diciéndole a su equipo? Pero ¿cómo a nadie se le ha ocurrido esta genialidad? Si es que nos llevan décadas en Rumanía. Encima son zapatos que vienen con manuales de instrucciones, o sea, en paralelo, para ir más rápido, en cuña para frenar. De la derecha en el pie derecho, ¿no? Sí. Bueno, en fin, zapatos horribles. Vamos a cerrar con eso. Y vamos a dar paso a nuestro invitado. Nuestro invitado que teníamos muchas ganas de tenerlo aquí. Ahora habrás escogido un invitado que merezca la pena traer en directo, ¿no? Sí. He reído al mejor invitado. Que nos alegre la vista. Sí. Hombre, nos la va a alegrar. Además, de hecho, tiene un peinado precioso. Por favor. Santi Alveru, vamos a darle un aplauso. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, sí, 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 sí! Roce tiene sentinene, mira, mira que lo habíamos pensado todo. Y le hemos explicado, le hemos hecho un plano antes de... Oye, me he reído mucho con lo que habéis contado. Me he reído... Joder, muchas gracias. Me he reído con vosotros. Me lo he estado pasando muy bien ahí. ¡Cámara, me puedes... Perdón por este pelo. Voy a intentar mejor... A mí me encanta, es el pelo... Es el peinado que llevaba Tom Cruise en The Last Samurai. Yo solo quiero decir una cosa, ahora que Fibet está volviendo. Yo lo hice antes que Miguel Campos, ¿vale? Sí. Yo, o sea, antes que Miguel Campos, este moño ya se está forjando. ¿Tú no necesitaste una pandemia para darte cuenta que esto era el futuro? Yo no necesitaba una pandemia para dejarme el pelo largo, porque yo me dejaba el pelo largo cuando se dejaba el pelo largo la gente valiente. Vale, no los hijos de puta. A mí ese peinado me gusta en especial. Además, te queda mejor que a Miguel porque tienes un pelo del mismo tono de color que el de Tom Cruise en The Last Samurai, que es de mis películas preferidas. Hay una chica francesa que conocí en un pase de prensa en Londres que me dice que me parezco. Es evidentemente falso, pero esa chica, una persona en el mundo, dice que me parezco. Bueno, algo tienes. ¿Podemos hablar solo de pelo? ¿Podemos hablar solo del último saludo? A ver, es verdad que Urco, antes que yo, ya estabas tú. Mira lo humilde que es Urco, que podrías haber dicho algo de tu puto pelo y de tu colete y de tu moño que has tenido. Siempre no has dicho nada. Nada, nada, pero porque estoy ya más que acostumbrado. Yo nací niña y desde siempre he tenido el pelo larguito. Tuve una etapa rebelde con ocho años, que me volví un poco chico y tenía el pelo de punta, pero me dejé una coletilla. Como verán, ¿le quieres que lo vuelque? Era la inspiración, ¿sí? Es que has sido el pera toda tu vida, tío. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Me voy a el pelo de punta, como mina. No, muchas gracias a ti por venir, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero. O sea, pues mira, yo llevo muy mal no poder... Advierto que soy una persona seria, ¿eh? O sea, advierto que yo en realidad no soy una persona graciosa. O sea, yo nunca he dicho que sea gracioso. Lo que pasa es que todavía nadie se ha dado cuenta. Bueno, que empiezas a hacer una entrevista como defendiéndote. Oye, yo soy serio, ¿eh? O sea, yo soy serio. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema durante la pandemia ha sido que no poder hacer nada me ha generado mucha ansiedad. Que es verdad que a mí me gusta poder hacer cosas y echar para adelante proyectos y demás. Entonces, cuando de pronto le he cogido el truco a la fase cero, que empecé a hacer una sección para zapeando, empecé a hacer cosas, de pronto llega la fase uno. Y entonces ahora no sé qué hacer. Porque es como que puedo tomar algo, pero no puedo. Pero la gente sigue sin tener dinero para contratarme para cosas. Pero zapeando sí que está bien. Entonces, los lunes me despierto a las dos de la tarde porque no tengo nada que hacer. Pero no me lo estoy pasando bien. Entonces, pues tengo problemas del primer mundo. Tengo cosas como de gente, de chaval cómodo. Sí, que no sabes cómo gastar el dinero ahora mismo. O sea, no sé ni en qué gastarlo. Y sobre todo que eres un sinvergüenza. Porque has pasado una cuarentena que has estado más fuera que dentro. Es verdad que estamos fuera. Eso de que no sabías qué hacer, has estado... Con la sección está de zapeando que no se sabe. ¿Para que Miguel Iribar te tenga envidia? O sea, ¿cómo te lo tienes que haber pasado? ¿Por qué me tiene Miguel Iribar envidia? Bueno, porque yo lo sé. Porque estuve el otro día tomando unas cervezas con él. Y le decíamos, menuda cuarentena te has pasado. Y decía, bueno, no. Para cuarentena la de Santi. Sí, sí, es que está de referencia, vamos. Es que... ¿Cómo le vendiste una sección a zapeando para empezar? En la que consistía en que tú viajabas por la península. Porque ya no era solo España, Asturias y tal. Es que luego Portugal también. Venga, ¿por qué no? Estoy muy orgulloso de esto. Os voy a explicar muy rápido. Yo, eso, tres semanas antes de que el estado de alarma grave se rompiese, empecé a pensar en qué poder hacer, en qué poder proponer. No solo a zapeando. Se lo propuse al país, se lo propuse como a diferentes sitios. En plan, oye, dejadme utilizar mis herramientas de comunicador para contar lo que está pasando ahí fuera. Mis herramientas de comunicador. Ok, diario, ¿qué pensáis de esto? Exacto. No, no, vamos. Satan. Satan.com. ¿Qué opinas de esta idea? Entonces, empecé con varios sitios. Al final llegué a zapeando. Y zapeando, les moló la idea. Llamé a Litos, que Litos es una persona perfecta para acompañarme en esto. Primero, porque es verdad que él tenía ya un proyecto, publicaremos algo más adelante sobre esto, de un documental por ahí en carretera. Entonces, le dije, oye, hacemos esta sección, grabamos más material, que es el material que digo que publicaremos, y lo utilizamos de teaser. Entonces, Litos, además, es perfecto porque se acopla a cualquier aventura, tiene un 205, estupendo, Sin cinturones, espero que las autoridades pertinentes se hagan cargo, porque yo me he visto que moríamos más de una vez en ese coche. Es la persona perfecta para cualquiera. Asturian Life Matter. Sí. Entonces, dapeando me dijo ok, y Litos me dijo ok. Y fuimos, al final solo fueron dos secciones, porque, bueno, pues hubo quejas, y porque al final, bueno, pues la dirección... ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Pero al final no hacíamos nada que no hiciese Ferreras. O sea, no hacíamos nada. O sea, hay reporteros por España. Bueno, igual un poco así. No, nosotros seguíamos todas las... Te lo digo en serio, eh. Nosotros seguíamos todas las... O sea, llevábamos mascarilla, llevábamos film para los micros, íbamos a distancia. Hombre, Litos y yo, pues bueno, pues al final de pronto chocábamos un poco, ¿no? Porque convivíamos. Pero es verdad que en el momento en que entrábamos en un núcleo urbano, cumplíamos todas las normas. Pero bueno, aún así yo entendí que la dirección de Zapeando quiso parar eso. También tuvo que ver que el coche de Litos se rompió. En Portugal, en Portugal, de pronto dormimos ahí y de pronto al día siguiente al arrancar, no arrancamos. Joder, qué pena. Y sí. Pero bueno, lo he pasado muy bien. Me considero un afortunado. Entiendo perfectamente que se haya acabado y que haya vuelto a Platón, me parece la hostia. y el resto de material que no se publicó lo sacaremos Litos y yo cuando Litos lo monte, que probablemente sea 2022. Muy bien, Santi. Lo hemos comentado antes. Yo no quiero dejar de comentarlo ahora en directo. Y es que tú has sido un afortunado en este confinamiento, pero lo has sido siempre. O sea, lo único que has hecho es mantener la fortuna que ya tenías, como las grandes fortunas de este país. Al final, quiero decir, no, no, no. Los que pagamos siempre somos los pobres como yo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque yo soy el primer fan de la broma de Santi Alveru lo entiende todo fácil, porque es verdad que lo he tenido todo fácil en mi vida. No, porque creo que hay que ser consciente de tus privilegios y creo que yo los he tenido todos. Pero, no sé cuál es el problema. Que si te ha llegado ya el aceite y la leche de los novios de España. Bueno, como... Hay que ser hijo de... Antes de que se nos pase el tiempo. Sí, sí, que tiene un solo de todo mi vida. Estoy de acuerdo. Vamos a... ¿Qué te parece si ponemos un corte tuyo y empezamos esta entrevista? Espérate que lo tengo aquí. Voy a ponerlo. Disculpad. Y aquí nos... Aquí nos viene. Uy, 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 uy. Ya... Esto se está embarrando ya, ¿eh? Uy, hay que cortar. Presentado por Galdelbach. Presentado por Galdelbach. Quiero ser muy breve porque aquí hay unos cómicos increíbles y jamás hay que hacer perder el tiempo a la gente más importante que tú. Recordad esto. No hagáis nunca perder el tiempo a la gente más importante que vosotros. Mary Jane Watson. Cada vez que se la chupa a Spiderman debería pensar ¿Está esta mamada a la altura? ¿De que Spiderman no esté evitando un robo en la octava con Brooklyn? ¿Sabes? Se la estoy chupando lo suficientemente bien a Peter Parker. La mujer de Pedro Sánchez. Se la puede seguir chupando. No tiene que estar en ninguna parte. Es que es verdad. No tiene que estar en ninguna parte. Menos ahora. Sobre todo... No, hombre. Sobre todo en noviembre de 2019 que fue cuando... Y ahora, pues bueno, pues espero... Pues igual... Oye, nos podemos follar después pero en aquel momento tenía sentido. Nada, tío. Queríamos preguntarte sobre este monólogo en Fiatalanda. Lo primero, ¿qué diferencias ves tú de tu primer monólogo a este? Sobre todo. Joder, me hace mucha ilusión porque es verdad que no soy un cómico con mucho bagaje en teatros comparado con otros. Es decir, durante la pandemia... Para que el público lo entienda, ¿cuánto tiempo llevas en comedia? O sea, no como actor y tal, sino en comedia de stand-up. No, en comedia de stand-up más que como actor. O sea, yo... Claro, Elitos y yo empezamos a hacer monólogos juntos en Oviedo. Es que hace la hostia. Pero hacíamos... Era una cosa muy de hobby. Era una cosa muy de hacer monólogos en bares que nos dejaban una vez al año durante las fiestas de San Mateo en Oviedo. Hacíamos uno. Sí, era más... Nos pagaban 20 pavos de taquilla que habían sobrado y nos queríamos dioses. Bueno, hemos pasado todos por esa época. Claro, pero lo nuestro fue mucho más dilatado porque, o sea, si te soy sincero, igual llevaban... Eso en años, ¿no? Claro, igual eso fueron tres años. Y yo no los contaría como tres años dedicándome a la comedia porque es que eran un monólogo al año o dos. Sí, claro. O sea, no puedes contar como carrera futbolística las pachangas del parque. Exacto. Empieza cuando te picho en equipo. Yo ya cuando vengo a Madrid al segundo o tercer año de carrera ya empiezo a ir a algún Open. Entonces ya, pues... Puedes decir, igual seis añitos... Bueno, pero empezaste mientras estabas en la universidad. Eso es interesante porque yo no tuve esa experiencia pero ¿cómo es eso de empezar en la universidad y que tus colegas de la universidad te pregunten oye, ¿y esto qué haces? Pues mira, mi recuerdo era por un lado que los Opens eran una cosa muchísimo más agresiva de lo que son ahora. Yo iba al picnic y el picnic lo llevaba Ignatius yo creo que todos me acuerdo más o menos de aquella época que era era un tío encantador porque tú llegabas al picnic y le decías a Ignatius oye, quiero Ignatius ¿puedo actuar? Y decía claro, sí, cinco minutos pero el problema es que dentro de su bondad se autoboycoteaba igual te ponía el 17 y entonces eran 17 cómicos en el picnic que luego ya pues a medida que esto se fue verdaderamente haciendo más mainstream la gente empezó a venir más a menudo y cambiaron los presentadores y se cerró entre 10-12 cómicos como mucho que ya es un poco locura ya es bastante locura y luego iba a otro había uno que se llama El Manicómico que estaba en Paseo de la Habana creo en Cusco que lo llevaba lo llevaba Agustín Jiménez con con uno con el monaguillo no, el otro ¿cómo se llama? el de la parroquia del monaguillo no, el de la parroquia del monaguillo el monaguillo no el joe no lo sé el de el de el de el de el de el de bueno, da igual seguro que alguien en los comentarios lo pone que sí bueno, entonces a ese fui un par de veces porque me quedaba cerca de casa y me comía unas mierdas o sea, yo me comí yo me he comido mierdas toda mi vida y me sigo comiendo mierdas increíbles verdaderamente yo empiezo a tomarme un poco en serio lo de escribir a raíz de selfie o sea vale, a raíz de la peli muy muy sí, porque yo ya hacía unos vídeos de improvisación en la calle tipo caiga quien caiga con los que me llegaron iba a decir sí, de en semejante ramera efectivamente qué bonito y lo que tenía que semejante ramera que hacía vídeos y a raíz de eso ¿por qué el título semejante ramera? es que no lo he contido porque tenía 18 años y muchos complejos entonces porque tenía una foto de Clint Eastwood porque era un puto niño pequeño y hacía críticas en plan de qué malo soy soy un crítico como bollero y en realidad era un gilipollas y y sí a raíz de ese film ya tenía mis 10 minutos un poco sólidos ah guay que yo creo que son el primer monólogo el primer monólogo de Fibetalanda son 10 minutos que yo llevaba haciendo no toda la vida pero los típicos de típico monólogo introducción de un cómico que son 3 minutos de Soy de Asturias 3 minutos de Me dedico a esto y luego es verdad que hay 4 minutos que son a raíz de lo de la nominación al Goya y demás que están ahí y luego este este la mayor diferencia que yo encuentro con él es que al escribir sí intento decir algo sobre todo por lo menos en los primeros en los primeros minutos que hablo de hablo de Vox y de las redes contra el fascismo y de lo que opino de eso sin hay una parte de mí que quiere quiere decir algo quiere resultar relevante a la hora de de hacer comedia quería apuntar ahí que en ese sentido yo te veo un poco o sea no sin ser siendo muy diferentes pero tienes un algo de Miguel Iribar ahí o sea sin haber en realidad tampoco creo que habéis evolucionado por camiones diferentes bueno es un genio pero en el sentido que siempre tocáis temas de actualidad pero yendo un poco a contracorriente como en contra un poco de lo que suele pensar la mayoría de la gente como dar un punto de vista que no es totalmente disgresor pero sí viendo un poco el cinismo de la situación saliéndose del cinismo fácil y del mensaje básico que es el que se repite más habitualmente ¿no? sí sobre todo creo que Miguel Iribar y yo tenemos una cosa en común él por supuesto es o sea lo digo solamente para que si alguien que no me conoce y no le conoce a él lo sepa es brillante es un tío de los más graciosos de España de los mejores comedios aparte que lleva 30 años ya en comedia pero si podemos tener una cosa en común que es que vemos un poco el quizá igual él me corrige pero yo creo que creo que puedo estar acertado vemos un poco el stand-up como complemento a una vida y complemento a una forma de pensar yo cuando yo cuando hago stand-up lo hago más por mí es una forma que es más sincero también al final sí pero hay cómicos a los que yo admiro que son cómicos que se deben al público y hay un Leo Harlem o ese tipo de cómicos que son cómicos que hacen humor para que tú te lo pases bien y no son lo que ellos interpretan en un escenario sí está muy diferenciado su personaje de su y en el caso por eso también va en ese sentido que tú y Iribar quizá sois más como sois en el escenario yo creo que ambos nos importa siempre hay un punto de ficción en comedia pero ambos nos importa que lo que digamos nos represente sí y eso puede ser estoy de acuerdo es verdad es verdad eso y que sois unos canallitas tío tenemos muchas cosas en común de hablar con él me llevo muy bien con él tenéis Marta y tú además una colaboración semanal cuando sale pero mensual como mínimo estamos haciendo un anexo a cambiando de tercio que es hablar de cine y es que Miguel es un tío que iba yo soy un tío que con 18 me cogía mi blog semejante ramera y me iba a estrenos o me iba a pases o a festivales de cine y Miguel hablando con él él ha hecho muchas veces eso mismo y él es un tío que sabe un montón de cine mucho más que yo y bueno pues en ese tipo de cosas nos encontramos bueno queríamos hablar porque claro seguramente mucha gente ya te conozca y te conozca por la película de selfie pero por si alguien no lo sabe cuéntanos un poco tu experiencia con esa película que te nomina una algo ya y que es un peliculón y para quien no la haya visto está en filming ahora está en filming y en amazon bueno y aparte que es una película casi cualquier amante de la comedia es de las que te recomienda como una película que me va a agarrir que no conozcas que no sea la típica y te recomienda el selfie ojo yo estoy súper orgulloso de selfie tengo esa cosa de cada vez que hablo con ella cada vez que hablo sobre ella del capítulo de los simpsons en el que Homer hace una partida perfecta de bolos y entonces y entonces durante una semana va a todos los programas de Springfield de la televisión de Springfield para hablar de su partida perfecta de bolos y al final ya se da cuenta como de que no se puede estirar más el chicle yo tengo la sensación siempre pero porque bueno porque al final este año he estado contento porque he hecho alguna estuve en la veneno con los Javis haciendo de ti mismo mi objetivo es hacer de mi mismo en todas las épocas es decir hacer de Santi Alveru en las dos meses en veneno es años 90 más o menos claro entonces el guionista que hubiese sido si en los 90 hubiese contratado en el Mississippi es que me fliparía Santi Alveru en el Japón feudal claro hacer de Santi Alveru en todas las épocas buscando a Wally buscando a Santi Alveru en el Egipto exacto nada selfie muy rápido porque tampoco tampoco sí bueno es un falso documental tipo The Office con mucho juego con cámara y ruptura de cuarta pared sobre el hijo de un ministro del Partido Popular al ministro lo meten en la cárcel y a su hijo lo desahucian entonces él se tiene que buscar la vida e ir a vivir a lavapies con una chica que es ciega y con su rollo progre podemita imbécil entonces bueno pues es una comedia que hicimos en 2016 con todo lo que estaba pasando de las nuevas incorporaciones a la política tipo Podemos y demás y que pues la han vuelto a subir a Filmini a Amazon por lo actual que resulta con todo lo que ha pasado durante la pandemia con los cayetanos en la calle de Valgoa sí es verdad que ahora está muy de muy de actualidad entonces bueno pues ahí está si alguien la quiere ver no no por supuesto recomendadísima pero ya hablando del papel o sea claro porque tú has comentado soy un privilegiado claro o sea luego está el papel que haces en selfie claro o sea cuánto de ti o sea entiendo que de ti puede dar un poco en ese personaje pero luego sobre todo a la hora de coger otros papeles o sea tienes miedo un poco a que te encasillen yo no tengo miedo a nada de encasillen o sea no no tengo miedo a nada malo que me pueda pasar en 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 este en este oficio en esta profesión porque no la considero todavía muy mía es como si de pronto tú un día te descubres la penicilina por error y alguien te dice ¿tienes miedo que te encasillen como descubridor de la penicilina? y te dicen hombre señor es que sabes entonces yo es que he hecho un papel y me han nominado al puto Goya entonces a partir de ahí solo quiero crecer y quiero aprender y y si verdaderamente lo que tengo que hacer es dar un paso atrás y empezar a coger papeles que me encajen mejor más pequeñitos demás es que creo que es lo lógico entonces claro si no quiere decir ¿cuánto hay de de un pijo que no entiende que el kebab está bueno en mí? nada ¿cuánto hay de un pijo que intenta follarse a una ciega para que le deje dormir en su casa y a la vez tal? pues depende de la ciega claro de la ciega es que hay que recuperarlo en no hacerme a mí y hacer esa broma no no hay nada evidentemente este selfie es un tío que estaba Víctor García León que es el genio y que es un director de referencia y de culto vete de mí es una película maravillosa que si no o sea no veáis selfie vete de mí él lo tenía escrito es verdad que yo como mis mis capacidades de actor en aquel momento eran las que eran y en este al final te dejas muy en manos de una improvisación y te dejas muy en manos de un director entonces si tú me conoces reconoces gestos y reconoces dejes claro está claro pero incluso en eso intenté trabajar intenté quitarme la acción toasturiana intenté quitarme formas de expresarme intenté en llegar al pijo sin la parodia entonces bueno pues al final es un poco lo que yo conseguí trabajar con eso y luego siempre tengo una anécdota una comparación que me hace quedar como gilipollas pero creo que ilustra por favor defende creo que pero creo que ilustra ilustra bastante bien de lo que estoy hablando y es Robert De Niro es un tío que puede interpretar al Capone pero no puede ser al Capone entonces si al Capone fuese el mejor actor para al Capone hubiesen cogido a un mafioso me explico los actores son gente son la gente más adecuada para representar a alguien en la realidad yo tengo muchos amigos pijos en los que mucho me he basado para hacer me basé en su día para hacer Bosco que le pones una cámara delante y no saben entonces al final es como esa cosa que tienen muchos actores de pronto Clint Eastwood es el que mejor te entrevista entrevista sí interpreta a un facha mayor pues yo me quiero meter en ese nicho y que me den todos los papeles de pijo no no por supuesto es que al final claro tampoco te puedes desligar un poco de lo que también de lo que pegas para el papel porque yo entiendo que yo por muy macarrá que sea y por mucha calle que tenga nadie me va a coger para hacer ese tipo de papeles claro y entiendo me cogerían para hacer eso y me encantaría hacer algo completamente opuesto pero es que me gusta mucho la comedia y esta cosa que tienen los actores de drama de decirme para hacer comedia empezar otra cosa no es que yo estoy contento y me estoy contento haciendo reír y estoy contento escribiendo estoy contento haciendo guión estoy contento con mi vida dentro de dos años bueno está claro pero que tu interés principal es la comedia quizá en cualquier no solamente en el formato estándar mi interés principal es currar es currar y tener trabajo de eso tenemos que hablar es que es verdad es que es currar y tener trabajo y creo que se me da bien lo que hago y la idea es seguir adelante tenemos que hablar de algo una de las cosas que queríamos comentar aquí es que como cómico es muy bueno tienes muchos fans nosotros estamos entre ellos es un cómico genial actor genial escribe lo ha estado muy bien pero lo que eres de verdad el talento mayor que tienes lo que hay dentro de ti es un vendedor salvaje y despiadado tú eres Alec Baldwin en Glen Gary Glen Rose o sea es que no he visto Glen Gary Glen Rose y la llevo la tengo pendiente pero es que no está en ningún sitio bueno tienes que verte la escena de la que que más se recuerda de la película que es cuando le habla a los vendedores a Alec Baldwin y hay un tío ahí que está pobre Jack Lemmon que está el tío cogiendo un café y le dice el café es para los vendedores has vendido algo y el tío como ¿qué pasa? pues yo me te imagino a Tim Opey Mike como conmigo con una cerveza hace la cerveza es para los vendedores hace unos meses entrevisté a Edward Norton para Cinemanía y por una película que hacía con Alec Baldwin y me habló de Glen Gary Glen Rose y yo como ¡mierda! ¡mierda! he visto todo lo que tenía que ver menos esto sí yo vendo bien yo vendo bien vendes mucho pero tío claro es una cosa de la que nunca hemos hablado en este programa porque hablamos de comedia hablamos de tanto nunca hemos hablado de cómo vender una movida y yo creo que aparte de ti por ejemplo a alguien que vende muy bien que es Castelo Castelo yo sé algo estoy aprendiendo de él pero mucho mejor o sea Castelo sabe mucho más bueno tiene claro pero también tiene más experiencia obviamente pero quiero decir tú estarías a la altura en quizá en desarrollo de saber vender entonces cuéntanos un poco sobre esto ¿sabes lo que pasa? yo soy incapaz 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 de 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 esperar a que venga algo soy incapaz y este oficio consiste muchas veces en eso sí en esperar entonces no es tanto mi mi habilidad que ahora podemos hablar de lo que creo que se puede hacer o no se puede hacer sino mi mi lo insistente que soy y lo constante que soy o sea yo soy una persona muy constante soy una persona muy constante a la hora de 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 perseguir ideas y y a la vez muy realista con ellas que creo que son dos errores que que no ocurren mucho en nuestro gremio creo que hay primero mucha gente poco constante es decir mucha gente que que te cuenta un día su puta historia perfecta para una película y que a la semana siguiente la han dejado sí se ve mucho perdón que interruma pero se ve mucho en comedia muchos cómicos que empiezan un proyecto y al capítulo 2 de lo que sea de un noticiario o de un podcast de no sé qué tal se abandona sí total pero ya no ya no solo ideas como o sea hablo de ideas un poco ambiciosas todos tenemos todos tenemos un un poco así todos tenemos una cosa en la cabeza de esto es lo que me gustaría hacer que igual no es el orfanato igual no es quiero dirigir el señor de los anillos pero todos tenemos una cosa arriba y la gente no la gente disfruta más con un estado de letargo en el que eso les funciona como un ya pasará que de enfrentarse a esa idea que es la segunda parte que yo soy tremendamente realista con todo lo que hago y soy tremendamente realista con mis limitaciones y sé que soy el que más tiene del mundo entonces cuando después de no digas eso Santi por favor y después de encontrar tres o cuatro escollos en el camino pues muchas veces me planteo ¿merece esto la pena? y si no merece la pena lo elimino ya por otra yo no sé hacer por ejemplo a mí me encantaría hacer entrevistas es una cosa que me fascina me encanta el formato de entrevistas sí pero solo hago entrevistas solo intento solo hacer entrevistas o intento hacer entrevistas si me van a llevar a algo o sea tengo por ejemplo tres entrevistas grabadas en una terraza que tenía en una casa anterior yo vi el me acuerdo que vi eso era un formato que era de yo desayunaba con gente pero no he llevado eso al infinito no sé hacer eso es decir hago tres las hago de calidad y con eso lo intento mover pero no intento no hago dos mil pero durante esta cuarentena te has grabado dos semanas de entrevistas en directo es diferente porque la cuarentena al final por hacer algo me obligaba a ello y sigo haciéndolo un poco en Instagram sigo haciendo entrevistas a gente que conozco una vez por semana pero pero lo dejaré dentro de un mes porque si no obtengo un rédito o si no aprendo nada o si no encuentro algo palpable rápido que llegue pronto no me gusta apostar por nada a plazo infinito sí claro eso también es interesante porque claro tampoco puedes hacer algo que tampoco te está aportando prácticamente nada simplemente por continuarlo y por ser constante o sea también es importante decidir vale pues esto lo voy a parar y voy a meter en otra cosa que tenga que funcione mejor yo creo que son las dos cosas que hago bien ser constante y ser realista vale pero aparte y para vender o sea yo ya yo quiero decir como quiero que me des la clave porque yo creo cuando has descrito esto yo me siento un poco en el otro lado en el que abandono muchos proyectos o ese estado de letargo en el que comentabas en el que sí como que la idea mola más cuando todavía no estás materializando la del todo porque ahí es cuando se puede ir a la mierda bueno por lo que yo intuyo también contigo Galder no tú te sientes más cómodo formando parte de algo puede ser sí también yo no me siento súper cómodo soy una persona tremendamente individualista soy una persona tremendamente eh eh sí eh muy práctica es decir al final cosas como pegarle a la alergia que me siento súper eh afortunado de estar ahí de que David y Bezos hablaremos de eso también sí sí David y Bezos contaron conmigo eh me cuestan un montón me cuestan un montón porque porque hay que consensuar te gusta tener un poco el control también de de claro sí y el control y la iniciativa y y eso es más complicado entonces eh un poco va por ahí que qué hago para vender eh también eh yo creo que es todo es que es todo mucho más fácil es que es explicado hacia atrás sí en realidad no no tiene ningún misticismo es sencillamente tengo una idea utilizo esa constancia y esa realidad que os mencionaba antes la plasmo se la se la propongo a quien creo que le va a interesar decís vale ¿cómo llegas a esa persona? hay mil formas de llegar hoy en día hoy en día llegar a alguien es una tontería y más siendo nosotros que todos hemos coincidido en algún programa con un director con un guionista con un tal que luego ha trabajado con o sea hoy en día llegar a alguien es una tontería se lo propones se lo te lo se lo dices y dice no sí quizás no lo sé y a partir de ahí creces y a partir de ahí igual eso no sale pero la próxima cosa que haga este tío te llamará para participar sí bueno pero creo que es interesante eso porque a mí me ha pasado muchas veces que no llamas a una puerta simplemente porque como que te van a decir que no sí yo quería llegar a ese punto además antes de eso por si la gente porque la gente se imagine algo concreto de que estamos hablando de todas estas cosas que decimos que Santi vende por ejemplo los premios Yago que además ya casi no puedes hablar de ellos sin que se te dé la turra al respecto es verdad pero esto no lo entiendo pero es que hay gente muy enferma porque que a ti te dé la turra que yo hable de los Yago mira ves es que ya está con los Yago es que ya ha vuelto y el Madrid Rose Battle que sí que además las dos cosas son algo que no se había hecho tantas cosas tanto los premios Yago que son unos premios como para los grandes olvidados del cine en cada año y el Madrid Rose Battle eran cosas que no se habían hecho antes que al menos de Rose seguro que no en España no en España no en España no con ese formato y de los premios de cine porque yo sepa tampoco el Rose Battle hay que decir que lo comparto con Lalo Tenorio sí bueno claro es mi cosocio o como queráis llamarlo socio no hace falta decirle el co a la palabra socio y sí y entre esas dos cosas mil que se han ido a la mierda claro y ahí donde iba Galder el no que yo creo que es de las cosas que más se interpone entre las ideas y las iniciativas que pueda tener alguien tú estás acostumbrado al no en plan crees que gestionas el no mejor que la media de las personas o te da menos miedo de primeras el no claro bueno es que va un poco por ahí a veces como que tienes un poco de miedo a que te digan que no y como directamente como que no lo presentas y piensas que es algo negativo pero es que no es que me da tanto igual claro exacto es que ahí está tu grandeza Santi es que ahí está tu generidad pero porque a ver primero porque yo a la gente que molesto la molesto para algo importante eso es lo primero no es que es que esto esto es una cosa que hay que saber y es vale si jaja vender jaja ya bueno pero es que yo tengo joder soy un profesional claro es que todos lo somos es que llevo muchos años trabajando bueno no soy muchos pero llevo unos años trabajando en esto y conozco cosas de esto y cuando yo lanzo un proyecto una propuesta a alguien tiene sentido o creo que lo tiene nunca no no mando mails con mira he hecho un dibujo ¿quieres comprarme este dibujo? no mando dos y es pregunto miro a ver quién puede involucrar etcétera entonces eso por un lado por un lado pierdes tú pierdes el no pero pasa también cuando lo ligas con alguien es que tú pierdes el no llévatelo a un terreno que dominemos exacto claro pierdes el miedo al no pierdes el miedo al no cuando ya cuando sabes que tus cartas son buenas pero tú sabes que no es no yo nunca he perdido el miedo al no en el amor claro cartas no apuesto porque tengo póker entonces bueno pues vale que no tenías póker que tenías escalera y el otro tenía póker bueno vale pero no es el miedo al no es como un concepto que va detrás de poca preparación y yo creo que lo más importante es prepararte y cuando te lo preparas es que el no no suena a no suena a jo tío esto me molaba pero ahora no para la siguiente entonces realmente un no un no doloroso un no de por favor no vuelvas a llamarme porque eres la mierda nunca lo he tenido siempre siempre he contactado con gente que me ha dicho vale y luego he tenido mucha suerte mucha gente que me ha enseñado muchas cosas pero es sobre todo eso preparación la preparación te ayuda a evitar el no muy bien es que es una buena reflexión Urko tenemos que aprender ponte a tope con tus proyectos porque es que me tienes ya con la serie esa y con no sé qué que ya te digo la novelita la novelita esa que vas escribiendo toda la vida una cosa que me ha flipado de cuarentena es Válidas joder Válidas pero bueno y eso que no quisiste salir ya está es que me llamaron los Javis me llamaron los Javis el día de antes es que los Javis en el mundo de Santi ganan a Victoria y a Karol y que había un presupuesto coño que yo al final voy un poco al mes sabes pero ya menos pero lo hacía el mes de Santi también aclaramos que no es el mes de una persona normal tengo un tren de vida tengo un tren de vida estupendo entonces no pero Válidas me ha flipado y Válidas es una cosa que tiene mucho sentido joder claro que muchas veces pasó con el Rhodes muchas veces tienes que echar un poco también tu andar pasó con los Jago también eso es otra metodología los Jago el primer año yo los financié con 300 euros que me dio mi abuela y con unos canapés que mi padre trajo de Oviedo y que repartió él entonces y con el picnic que nos dio la sala abajo gratis entonces es verdad que al principio yo tampoco soy hola que tal quiero un millón de euros Santi Berú maldito sea tomaste maletín no Dios mira que pelo claro el Rhodes los primeros meses Lalo y yo lo hacíamos perdiendo pasta y luego ganamos un poquito pero un poquito yo me acuerdo que en alguna vez lo habéis comentado sobre todo en los primeros en el teatro de las aguas y tal que como que las hacía un poco para ver si llegaba más obviamente no lo haces nunca de manera altruista claro en ningún proyecto pero haces pero haces un buen trabajo llamas la atención de alguien en este caso Víctor Ladrón de Guevara lo vio y dijo venga ¿dónde lo llevamos? y empezamos a llevarlo a sitios a Valencia para hacer la prensa a Gijón de todas las cosas ¿de todas las cosas que haces? o sea ¿de cuál es la que estás más orgulloso actualmente cuando has hecho muchas? de escribir de escribir y de escribir periodismo o sea lo poco que hago con Cine Mania con su film demás es lo que más me lo que más me gusta y lo que me gustaría hacer a tiempo completo lo que pasa que A. no me da para vivir B. lo otro a mí me gusta mucho y lo puedo compaginar pero vamos tú dirías escribir escribir es lo que sí porque soy una persona que muy insegura y cuando escribe no transmites eso la inseguridad o insegura o no insegura igual de timidez pero insegura en lo que poco convencida yo soy muy poco convencido yo no tengo a mí ahora mismo en esta cosa que estoy haciendo de decir cosas vosotros me decís Santi pero esto no es así yo tienes razón maldita sea soy un fraude yo soy muy así y lo bueno de escribir es que me permite ordenar mi cabeza y me permite como tener un lugar en el que el Santi de hace un mes se ha retratado como un retrato de robot del Santi de hace un mes entonces al volver a él me entiendo mejor a mí mismo y es que veo un Santi o sea ya aquí voy a hacer un pequeño la coña pero veo un Santi que no tiene miedo a la página en blanco o sea un Santi que con la página en blanco dice bueno llama un productor y dice ya tengo algo ya tengo algo es una página en blanco pero que blanco o sea mira que tono y ya lo vende escribo escribo muy mal sin deadline escribo muy mal sin fecha de entrega trabajas mejor bajo presión solo sé trabajar así o sea solo sé soy de los que estudiaba el día antes para el examen ya entonces eso no me lo he quitado ya es que es difícil también cuando trabajas tú y yo como has trabajado en guión en CCN creo que el deadline funciona muy bien aparte que fue muy guay funciona muy bien funciona muy bien pero funciona muy bien el hecho de que te digan oye esto tiene que estar ya es cuando dices vale vale pues entonces no tengo que dejar estas mis dos proyectos de mierda de tengo quiero escribir un libro o sea funciona muy bien que por un contrato tengáis que hacer un trabajo que legalmente estéis obligados o sea el cotizar funciona el cotizarte funciona muy bien que haya un código penal que te impida salir y darle una paliza a alguien pero al final también eso o sea si tú te das cuenta de que lo que necesitas para trabajar y lo que necesitas para para funcionar es que te obliguen también también es una forma de tú motivarte a encontrar un trabajo es decir lo que no puede ser es la combinación de algunas personas de como nadie como no tengo que hacer nada y como solo sé trabajar si tengo que hacer algo no hago nada pero sí que es verdad que cuando cuando no tienes una nómina o no tienes algo como que vas más lento a mí me pasa que yo sí que hago cosas aparte de mi trabajo pero luego ves que es normal el que te paga la nómina saca mucho más rendimiento de ti que tú o sea muchísimo bueno depende que nómina experiencias de Santi tío siempre hacemos una última pregunta la quieres hacer tú Urko ¿cuál? para mí es el primer día es que madre mía bueno la voy la voy tú te has hecho mucho bolo has comentado que has pinchado muchas veces como todos estamos aquí Urko y yo nos conocimos pinchando pinchamos nosotros el mismo día no hombre no ah no fuiste tú es verdad no eso ni me acuerdo hay como sois hay que monos sois por favor hay que este que cosa no pero ¿cuál ha sido como el bloque o el chiste del que o sea como que menos te guste de los que hayas hecho digo ya en un escenario uf o sea que menos me guste a pesar de que haya funcionado puede ser que menos te guste o que te gusta pero que lo has intentado por activa y por pasiva le has dado todas las vidas posibles y no entraba a ver la primera déjame pensar un segundo la segunda la segunda la tengo muy clara era un chiste un poco largo era como dos o tres minutos de siempre me ha parecido muy gracioso que en las películas de época por ejemplo películas de romanos el malo siempre va vestido diferente o sea todos los todos los buenos van de romanos van de romanos pero van como con una unas una joder la coraza ¿no? gracias ¿cómo se llama eso? la armadura la coraza una armadura dorada con leones y tal y el malo va de negro con una serpiente ¿sabes? y dices no nos dais cuenta que este tío compra la ropa en un sitio diferente a los demás entonces eso era como más largo lo comparaba con el PP y con Bárcenas y no sé qué y nunca llegó a a sedimentar y luego algo que no me guste de 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 texto mío no sé si tengo nada concreto pero es verdad que soy una persona a la que le que tengo ese esa ese problema que tienen muchos otros cómicos que que es es una chorrada pero nos pasa a muchos que es me aburro pronto de mis de mis chistes o sea quiero lo antes posible pasar a contar otra cosa por eso me encantaría el día de mañana hacer algo de actualidad sí pero me dijiste eso en el en la se me acuerdo cuando grabaste este monólogo que hemos puesto el corte que me dijiste es que quiero hacerlo ya porque si no dentro de un mes no voy a querer a mí me pasa igual con el texto que cuanto antes pueda sentir que ya le he dado la vida que que tenía que darle bueno tú al bloque de tu trabajo le diste una vida le diste una vida vamos claro hasta que lo pude grabar sí sí pobre se enfrentó a varias grabaciones hasta que llegó porque una se jodió no a ver ese en verdad es que si hablamos de esto va a salir mal parado Galder entonces ¿qué? porque has picotado a tu amigo imposible para que este monólogo que se encargaba de organizar las grabaciones no y no solían pues o sea el orden pues bueno a lo mejor diciembre el orden de diciembre se convertía en marzo tienes que aprender de Santi es que de este igual programa de saber vender de saber ser un hombre en el mundo ¿vale? ¿me entiende? no pero por ejemplo Santi era como quiero ir tal semana tal no sé qué apúntame y tú eras como tú eras como un poco bueno tío quiero ir pronto pero bueno pero si a mí me cerraste fechas en diciembre y tuve que grabar en abril bueno chicos chicos el último monólogo que se grabó el último monólogo que se grabó de Pibetalanda antes de la cuarentena y yo iba a grabar en diciembre a principios de diciembre bueno está acabando la entrevista ya Santi sí por ejemplo no creo que vaya a salir bien parado a Urko Choca y oh peligro muchas gracias por venir Santi no joder gracias a vosotros por dejarme hablar de cosas de las que no me deja hablar nadie que es por ejemplo la comedia para eso estamos y ahora enséñanos el pantaloncito que llevas así de despedida muy bien la pierna tengo yo corriendo por el parque del oeste dos semanas las que no me dice